El Evangelio de hoy, mis hermanos, está tomado del capítulo número 14 de San Lucas y es un ejemplo clásico de lo que llamamos la diferencia entre el amor de transacción y el amor de gratuidad. Sé que es un tema que hemos mencionado muchas veces, pero no viene mal que lo recordemos también hoy. Dice Jesús, cuando organizes un banquete no invites a tus amigos, que también te van a invitar. Invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los que no te pueden pagar. Observa que ahí está exactamente lo que queremos decir, con amor de transacción y con amor de gratuidad. El amor de transacción es aquel que se funda sobre la reciprocidad y que por consiguiente tiene la estructura de una transacción, como una transacción bancaria, como una transacción económica o comercial, sobre todo eso, comercial. Yo pago lo que tengo que pagar y recibo lo propio. Ahí está. Eso es una transacción. Pero nosotros hacemos transacciones no solamente con el dinero. Nosotros hacemos muchas otras transacciones. Hacemos transacciones también en términos de favores. Yo hago un favor para que luego me hagan un favor. Yo hago una invitación para que luego me hagan una invitación. Yo trato bien al que me trata bien y le hago la vida imposible al que me trata mal. Eso es puro amor de transacción. Y ese amor inferior Cristo lo critica en muchos lugares. Pero nos abre aquí una perspectiva nueva. Una perspectiva que nos acerca al modo de amar de Dios. Y esa perspectiva nueva es el amor de gratuidad. ¿Qué tal amar en esos espacios, circunstancias o a esas personas que no pueden devolvernos el favor? Yo me atrevo a utilizar esta comparación porque Jesús mismo nos habla de tener un tesoro en el cielo. Yo me atrevo a utilizar esta comparación. ¿Sabes qué? Mira, esto se parece a la consignación bancaria. Cada vez que tú haces un favor y te lo pagan en la tierra, no hay consignación en el cielo. Pero cada vez que haces un favor y no hay manera de que te lo paguen en la tierra, o no te lo quieren pagar en la tierra, o podrían pagártelo pero no quieren o no pueden, en ese momento, si hiciste un verdadero bien, y si lo hiciste con recta intención, y si lo hiciste con buen corazón, en ese momento hay consignación en el cielo. Jesús nos dice, acumulen tesoros en el cielo. ¿Y la manera cuál es? La manera es el amor de gratuidad. Por supuesto, el amor de gratuidad tiene un precio. Y ese precio es que hasta cierto punto nos toca crucificarnos. Porque resulta que nuestra carne humana lo que reclama es transacción. Lo que reclama es que si yo hice algo, por lo menos den las gracias, caray. O sea, hay siempre como una expectativa, porque eso es lo que pide la naturaleza humana herida por el pecado. Que haya esa reciprocidad. Entonces, el amor de gratuidad es extraordinario. El amor de gratuidad nos acerca a Dios. Pero la manera de levantarse sobre la tierra para acercarse al cielo, se llama la cruz. Y la experiencia del amor de gratuidad necesaria y forzosamente nos hace pasar por la cruz. Y por eso Cristo también dijo con mucha honestidad, el que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y que me siga. Sin ese requisito no se va a poder. De otra manera, no se va a poder. Así que, esa es la invitación de hoy. Superar el puro amor de transacción. Abrirnos con generosidad al amor de gratuidad. Empezar a acumular tesoro en el cielo. Y por supuesto, saber que el camino va a ser el camino de la cruz. Así nos lo conceda el Señor, para que lleguemos a ser verdaderos discípulos suyos.